Se viralizan las redes sociales video divulgado por varios menores de edad colocando banderas y afiches del partido sandinista en un aula del colegio alemán nicaragüense. Geraldine Domínguez nos continúa informando. Estamos grabando, estamos grabando, haciendo libertad de expresión de una manera espontánea, pacífica y sin dañar a nadie. No estamos faltando el respeto, nos estamos expresando así como ellos lo hacen y lo siguen haciendo. Este video fue grabado en una de las aulas del colegio alemán nicaragüense. Ha sido viralizado en las redes y muestra como un grupo de estudiantes realizaban proselitismo político afines al gobierno. Padres de familia señalan según las normativas de la institución académica que la conducta de los alumnos merece una expulsión debido a que en el reglamento está prohibido realizar campañas políticas afín a cualquier partido político. Hasta el momento las autoridades de este colegio no se han pronunciado.